El objetivo principal de los guardianes de la naturaleza es adquirir actitudes de valoración y respeto por la diversidad cultural, natural, social y política que permite un conocimiento mucho más a fondo de lo que es toda la parte del medio ambiente. La propuesta está en cumplir las demandas y necesidades de educación ambiental en nuestra comunidad especialmente en los niños. La compañera de Bilba les va a hablar del proyecto. El proyecto son las plantas que trata de recuperar la memoria cultural que las personas adultas y de la torcerada tienen de corregir actos de corral tienen sobre las plantas medicinales. Entre ellas están el limoncillo, la sábila, el anamún, entre otras. ¿Qué es la Bitácora Verde? ¿Qué es eso? ¿Para qué nos sirve la Bitácora Verde? La Bitácora Verde es un libro que tiene talleres que nos ayudan como guía para nosotros conocer y tenemos conocimientos sobre la naturaleza y otros elementos que nos ayudan a que no solo nosotros conozcamos más, sino que entendamos de una manera como huecos y entre otros a conocer más. Te invito para que pasemos a la huerta donde están las plantas medicinales. La compañera Evelyn nos va a explicar dos o tres plantas para qué sirven y lo importante que es. Después que vamos a la huerta, vamos a ir donde dos señoras de la tercera edad que nos va a explicar, nos va a decir por qué es importante las plantas medicinales y para qué sirven. Pueden ver, está la huerta de plantas medicinales que maneja la institución del Alto del Corral. Aquí hay algunos nombres de las plantas medicinales como lo ven, está lo del apio, lo del bolsillo, lo de la penca sábila y otros. El nombre natural es de la huerta, el nombre científico es periferia de la huerta. Esta planta puede medir un metro de altura, sirve para la gastritis, se ha dicho que es la capacidad de la huerta. También sirve para las infecciones de la piel, para las personas que están embarazadas, no pueden utilizarla porque puede provocar el agujero. También esta planta sirve para las personas, se ha dicho que puede ser una gran prueba para ver si se puede curar el SIDA. Siga con la penca sábila y la hira. Siga con la penca sábila y la hira. Siga con la penca sábila. sirve para las quemaduras, para las quemaduras que tienen tos. Ella es María Inés Saorda, una de las señoras que además sea del corregimiento alto del corral, ella posee varias plantas medicinales, entonces ella nos va a contar una de esas plantas. Entonces empieza un niño. El apio, chichata seco, vea. ¿Y para qué sirve? El apio sirve para beber bebidas, cuando tiene cólico o algún malestar en el estómago, y también para beber bebidas a los niños. ¿Y qué otras? La pesca sábila sirve para el chacú, para muchas cosas sirve para la pesca sábila, pero yo en estos momentos no me recuerdo, es que si es más para chacú, para unos peinados, es decir. Ella es María Inés Saorda, es una de las señoras que tiene más edad de aquí el corregimiento. Ella tiene muchos conocimientos sobre las plantas medicinales y nos va a decir sobre algunas que conoce. ¿Cuáles conoces? Sí, conozco la insulina que sirve para inyectar, para tomar bebidas, para el azúcar. ¿Para qué sirven esas plantas? El anamú sirve para hacer bebidas y baños para uno echarse. Y la insulina para tomar bebidas. Y esta, la sanguinaria, también para hacer bebidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!